Hola a todos, reciban un cordial saludo de parte de Porvenir. En días pasados se expidió la ley de financiamiento que trajo grandes cambios en los diferentes temas relativos al impuesto de renta de personas naturales, nos trajo también un nuevo impuesto al patrimonio y a través de esta herramienta queremos mostrarles cómo es el tratamiento tributario de los diferentes productos administrados en Porvenir a partir de dicha ley. Bueno, para empezar hablemos de los aportes voluntarios al fondo voluntario, es decir, el vehículo de ahorro de inversión para todas las personas. Los aportes voluntarios en fondos voluntarios conservaron sus beneficios tributarios, ¿esto qué quiere decir? Que siguen siendo considerados una renta exenta dentro del límite individual del beneficio, que es el 30%, hasta 3.800 VTs al año. Y por otra parte, este beneficio también está dentro del límite conjunto, que también se mantuvo vigente con la ley de financiamiento y que fue definido en un 40% sin que exceda 5.040 VTs. Es importante también mencionar que el sistema de cédulas fue derogado, ahora tenemos una cédula única que incorpora las rentas de trabajo, las rentas de capital, como los arrendamientos, los rendimientos financieros y las rentas no laborales. Entonces, a esa única cédula vamos a llevar todos los ingresos y a esa única cédula le aplicaremos el límite conjunto del 40% hasta 5.040 VTs. De aquí surge también un tema importante y es que ese límite conjunto del 10% hasta 1.000 VTs que existía en la cédula de rentas de capital y no laborales respectivamente fue derogado y sustituido por ese 40% en la cédula única. Ahora hablemos de las valorizaciones generadas en fondos de pensiones voluntarias. Recordemos que esas valorizaciones no son ingreso. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras yo no retire ese mayor valor que tiene mi aporte en el fondo voluntario, la diana ha considerado que no las debo llevar en el ingreso. Ahora bien, cuando yo retiro esas valorizaciones del fondo, en ese momento tendré un ingreso por rendimientos financieros. La ley ha definido que si ese ingreso o si ese retiro se realiza con cumplimiento de uno de los tres requisitos definidos en la ley, como son primero compra de vivienda, la segunda opción es tener requisitos de pensión o la tercera opción es permanencia de los aportes de 10 años. Si se retira este aporte y sus rendimientos cumpliendo uno de estos tres requisitos, la ley tributaria ha definido que son una renta exenta y que no deben ser incluidos en la declaración de renta del año en que se efectuó el retiro. Por otra parte, si esos rendimientos financieros se retiran sin cumplimiento de requisitos, entonces aquí estaremos frente a un rendimiento financiero grabado que deberá ser llevado dentro de la cédula única y que tendrá una retención en la fuente del 7% en el momento del retiro. La ley de financiamiento también creó una nueva versión del impuesto al patrimonio que va a estar vigente por los años 2019, 2020 y 2021. Este impuesto al patrimonio cobija o son sujetos del mismo las personas que tengan patrimonio líquidos iguales o superiores a 5 mil millones de pesos. Recordemos que los recursos consignados en fondos de pensiones voluntarias que estuvieran invertidos en portafolios, en acciones, así como todas aquellas inversiones en acciones a través de diferentes vehículos de inversión o realizadas directamente a través de una comisionista de bolsa, hasta la versión del impuesto a la riqueza, que es la versión anterior, podían ser descontados de la base del impuesto al patrimonio. Sin embargo, en esta nueva versión, dado que el impuesto al patrimonio no cobija personas jurídicas, no es posible descontar inversiones en acciones de sociedades nacionales ni invertidas a través de vehículos de inversión como los fondos de pensiones voluntarias, ni invertidas directamente a través de sociedades comisionistas de bolsa o de otros vehículos como los fondos de inversión colectiva. Finalmente, lo que tiene que ver con planes empresariales, que son aquellos aportes con fines pensionales que hacen las empresas a favor de sus trabajadores, la ley de financiamiento conservó el beneficio tributario para que todos aquellos aportes realizados por la empresa sean considerados una deducción del impuesto de renta hasta 3.800 VT por partícipe en el año. Ahora hablemos de los ahorros voluntarios en el fondo de pensión obligatoria. Recordemos que estos son los ahorros adicionales para pensión que realizan las personas que están afiliadas al régimen de ahorro individual con solidaridad RISE. Estas personas pueden hacer estos aportes para su pensión y la ley les da un beneficio tributario sobre estos ahorros adicionales que los ha considerado como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional hasta el 25% de su ingreso laboral o tributario sin que supere 2.500 VT en el año. Es importante mencionar que dado que la finalidad de estos aportes es complementar la pensión, si son retirados para un fin estrictamente pensional, entonces gozarán de los beneficios tributarios de las prestaciones de naturaleza pensional. Por ejemplo, si son retirados como mesadas pensionales, serán exentos hasta 1.000 VTs mensuales. Por otra parte, si son retirados para fines diferentes a una mayor pensión, la ley ha considerado que son renta agravada en el año del retiro y serán sujetos a una retención en la fuente del 35% que aplica tanto sobre capital como sobre rendimientos. Como vimos, la ley de financiamiento trajo diferentes oportunidades para quienes invierten y ahorran sus recursos en porvenir. Soy Marcela Segura y los invito a revisar nuestras redes sociales para estar en continua actualidad sobre temas tributarios y económicos de interés.